hola amigos qué tal espero que estén bien este les mando muchos saludos y bueno ya como me habían pedido que les hiciera un tutorial de cómo tocar y la felicidad que de cancerbero aquí se los traigo el día de hoy lo primero que le voy a enseñar son los acordes que lleva esa canción este lleva fa sostenido menor lleva sol sostenido menor lleva do sostenido menor y lleva si mayor lleva esos cuatro acordes si quieren tocarlo con capotraste en el primero le ponen el capotraste en el primero y simplemente tocan fa menor sol menor do menor y la mayor que sería la equivalencia de lo que les estoy explicando este a continuación les voy a enseñar el ritmo cómo tocar esa canción bueno cuando estamos tocando los acordes de fa sostenido menor y de sol sostenido menor lo que tenemos que hacer es lo siguiente primero agarramos y tocamos nada más con el bajo tocamos la sexta cuerda tocamos la cuarta la tercera y la segunda de esta manera bajo tocamos las tres juntas eso es todo y en los acordes de abajo que sería do sostenido menor tocamos el bajo en la quinta cuerda y vamos a hacer a jalar con la tercera la segunda y la primera cuerda y eso sería todo lo que tienen que hacer pues técnicamente sonaría algo como para aunque hay otra cosa es apagar el sonido hacen bajo a la apagan bajo a la apaga después abajo ok eso sería toda la canción vamos a reproducirla por aquí para que tengan idea más o menos de cómo la nuestra canción sería fa, sol dos y fa sol do do si fa sol do Sol, do, si, fa Sol, do Y la felicidad que Bueno eso es todo Y la felicidad que Eso si lo quieren tocar de forma pausada Apagan Y la felicidad que Y si lo quieren tocar, se puede tocar también de forma rasgueada. Y ahí va. Toda la canción. Y eso es todo. Si tienen una duda con respecto al ritmo, los invito a que se suscriban a mi canal y vean el tutorial de cómo tocar él y ella. Y ahí explico más o menos el ritmo de cómo tocar el rap en la guitarra. Espero que sea de su agrado. Y ya se me iba a olvidar. Las personas que han estado activas en el canal de YouTube y que se han ganado los saludos de esta semana son Adrián Méndez, Ángel Aga y Ana Carolina Pérez. Y Jazz. Bueno, espero que sea de su agrado. Nos vemos en el próximo tutorial que ya lo tengo listo también. Y no se olviden de suscribirse, darle me gusta, comentar. Seguirme por mis redes sociales que también se las estoy dejando abajo en la descripción. Y bueno, esto fue todo. Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad. Gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja. Y la felicidad. Y ya, 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 ya,